¡Saludos! ¡Saludos! ¡Mi estás tío que un humillaz! ¡Mi estás clarigonta al vi las estructuras de Solresolo! Solresolo estás parolata per pronuncio de las notas, y estás escribata per designo de las notas, sí, eh? Y estás muta, así que nos indican las notas sobre las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, sí. En la mutación, puedes poner la mano izquierda de la mano del blindado para comunicar con ella. También puedes escribir Solresolo por las palabras plenas. Do, re, mi, fa, sol, la, sí. ¡Exemple! Do, re, dominado. Mi parolas. Ni ancha o povas escribir gin per la mallonguita de las sílabas. Tiel, ni escribo las sílabas. Do, tiel, las sílabas. Re, tiel, las sílabas. Mi, tiel, las sílabas. Fa, tiel, las sílabas. Sol, tiel, las sílabas. La, tiel, las sílabas. Si, tiel. Ni ancha o povas escribir solresolo per coloro. Tiel, rujo en statau. Do, oranja coloro en statau. Re, flavo en statau. Mi, verdú en statau. Fa, helabluo en statau. Sol, mal helabluo en statau. La. Cai viola coloro en statau. Si. Ni ancha o povas escribir solresolo per ciferoi. Tiel, unu en statau. B. Du en statau. Re. Tri en statau. Mi. Quar en statau. Fa. Quine en statau. Sol. Ses en statau. La. Sep en statau. Si. Ni ancha o povas escribir sin per specifas stenografio. Tiel. Exemple. Mi parolas. Ni tiel ligo las signoen por formi ciun vorton. Ciam silabo estas dobla, ni strecu las signon. Exemple. Mi protectis. Do yeduna diversa maniero iscribi. Do me. Do me. Do. Mi si. Do. Do. Do.